Otro cable urgente Ya sé Vuelven a parar los ferroviarios No, ahora paran los colectivos Ya estamos en contacto con nuestra corresponsal en Kuwait, Conchita Martínez de la PNN ¿Cómo anda, Conchita? What happened with the Turkish, Conchit? ¿Qué cosa? Digo que what happened with the Turkish Ok, I'm from the Mount, ¿sí? ¿Estamos de nuevo? Muy bien, desde la cuesta del porticuelo Mirando abajo parece un feudo Un sobrino acá Otro primo allá Y un conflicto largo que va y se pierde Adi Marca Un pequeño miratón orestino Se ha visto convulsionado por las marchas opositoras Son of a bitch Son of a bitch El gran vizir Benquimedia Está actualmente internado por problemas de salud En la casa de obstetricia del hospital provincial Una serie de nacimientos de autos mellizos Nos ha impedido entrevistarlo Todos los habitantes del Emirato Son parientes del legendario Vicentico Y miran desde lejos el lujo asiático del palacio El Ro de O En el que se asegura tuvieron lugar las mil una noches Quisiera mostrarles imágenes del palacio Pero los periodistas no son bienvenidos En cambio He aquí el audio obtenido en directo Muy buena nota, Conchita ¿Has podido entrevistar algún funcionario? ¿Has tenido alguna autoridad? Conchita Estamos aquí con el gobernador de Sadimarca Hijo del hijo del hijo del hijo del primer gobernador ¿Pesan sobre usted acusaciones de nepotismo, gobernador? ¿Qué nepotismo, nepotismo? ¿Acaso hemos querido todos un gran familia? En prueba de ello he traído designado un ministro de justicia de Emirato A ver, querido, vas a preguntar ¿Al nepotismo acá? No ¿No qué? No, papá ¡Nene viejo! ¡A comer! Muy buen trabajo, Conchita Gracias Desde Sadimarca Conchita Martínez para el servicio ibérico incontinente de la PNN Esto fue Telemente El noticiero que penetra en la realidad, aunque nos duela Volveremos en cualquier momento, aunque no pase nada Buenas noches, amigos ¡Gracias!